¿Qué tal, Sabana? Yo soy Draco y me acompaña en este rinconcísimo del gamer, va a ser, mira, sabroso, está conmigo mi queridísimo Cholito. ¿Cómo estás, Cholito? Bien, Draco, emocionado, entusiasmado por lo que se va a venir. Exactamente, lo que se te va a dejar ir ahorita, vas a ver, vas a ver. Y bien, también está con nosotros mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tal, Sabana? ¿Cómo estás? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a esta nueva emisión del Rincón del Gamer. Espero les guste ese temita que, pues bueno, este, creo que va a haber putazos, va a haber madrazos aquí. Bueno, yo creo que nada más el Cholito lo único que va a hacer es se va a hacer bolita y amortiguar, porque no creo que aplique la del boxeador, de esquivar putazos. Yo creo que se va a hacer bolita y recibirlos, pero bueno. En posición fetal. Así que, pues vamos. Exactamente. Así que, pues bueno, vamos a darle. Bueno, pues, este es el Rincón del Gamer y hoy vamos a hablar nuestra reacción o nuestros comentarios sobre, eh, que ya se había lanzado hace ya medio año, en mayo, si no mal me dijo el Cholo. El trailer de Metal Gear, eh, ¿cómo se llama? ¿Es el 3 o cómo se llama? Metal Gear Solid, Delta, Snake, Ether. Ok, muy bien, ahí está para los que saben del juego. Yo la verdad no soy enemigo acérrimo de esta franquicia y vamos a hablar el porqué de estos, de estos, de estos, ¿por qué me odio? Si es que quieres saberlo, número uno y número dos, vamos a hablar de este juego y las reacciones y el hype que trae el Cholo dentro de sí, así bien, pero bien metido en su corazón. Y vamos a hablar de eso en este Rincón del Gamer. Así que muchachos, aquí, iniciamos. Pues bien, chicos, estamos, a ver, ¿qué quieres que mandemos? A ver, ¿qué tanto me estás diciendo, Cholo, a ver, dinos? Saluda a mi gato, salúdalo. Che gato, joto. Bueno, yo no lo quisiste saludar. Che gato, joto. Saludos al pinche gato, joto. Dale, pues, vámonos. Es que no lo puedo decir aquí, pero en el podcast, te aseguro que lo hago plenamente. Pero bien, vamos a hablar, mi queridos amigos Poder Latino y mi querido Cholo, sobre el juego que es Metal... A ver, dilo otra vez, porque para mí, no, la verdad es que no me aprendo el nombre. Es Metal Gear Solid Delta Snake Heater. Ok. Primero, pues, dinos por qué todo el nombre, por qué este nombre, cuando yo sé, hasta donde tengo entendido, era Metal Gear 3, ¿no? Sí. ¿Cómo que es un remake, remasterización? ¿Qué diablos es? Cuéntanos. Ya es la remasterización del juego, principalmente Metal Gear Solid 3, obviamente con su nombre, pero el Delta significa que este... Este... ¡Ay! ¿Qué significaba? Ah, ya significa que este se va a cambiar todo, pero hablando históricamente va a seguir igual. O sea, por ejemplo, con su historia, diálogos y eso, así explicado por el queridísimo Konami, nada más se va a cambiar el apartado gráficamente y algún tipo de jugabilidad, pero hablando de historia, va a seguir completamente igual. Por eso es que se le anexó el Delta o el símbolo del triángulo. Como cuando salió Street Fighter Delta, a huevo. Ah, quién sabe. Eso sí, no sé. No, yo tampoco, pero mejor de... Ok. Ambos, fíjate que es ambos. Es un remake remasterizado. Es un remake remasterizado. Ok. 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 A huevo. Porque tengo junta reunión con el patrón, viene desde Dubai y viene a hacer algunas grabaciones al canal y vamos a hablar sobre estos temas, precisamente de que existe el remake remasterizado que tanto nos menciona el Cholo, porque por ahí hay otra, hay otra nueva forma de hacer juegos, ese no fue el nombre, pero vamos a hablarlo. Muy bien. Bueno, ya vimos el lanzamiento y es la misma historia, ¿no? O sea, pregunta número uno, me quedo cholo porque tú eres ahorita el profesional, el... Oh, gracias, gracias. ¿Cómo se dice? El... ¿Cómo se dice? El benedicto en esta... En esta información de este juego. ¿Por qué ya no participó? Konami Patrociname. Exactamente. ¿Por qué ya no participó en este juego lanzado por Konami, su creador? Hideo. Y exactamente... Hideo Kojima. Y padre de este título y de este personaje que es Hideo Kojima. ¿Por qué ya no estuvo aquí presente? Bueno, este... Vamos a retroceder en el tiempo, en el año 2015, con la salida de Metal Gear Solid 5 de The Phantom Pain, porque se supone que ese sería el último juego de... Este... ¿Cómo se llamaba este pendejete? No, güey, de Hideo Kojima. Hasta el poder te lo dijo. No, güey, del Hideo Kojima, güey. Pues fue lo que dijo poder Hideo Kojima. Por eso, por eso, por eso, de este pendejete del Hideo Kojima, dirías tú. Ah, ¿ahora ya es pendejo? Ok. Sí, porque me cae gordo. Ok. ¿Por qué me cae gordo? Fue el padre de este juego y te cae gordo. Ok, muy bien. Sí, o sea... Ahí tengo mis sentimientos encontrados, ¿no? Pero pues ese es otro tema. ¿No tiene nada que ver con el juego? No. No, no, no. Acá ahora no. De hecho, técnicamente ya Hideo Kojima no tiene ya nada que ver este... No, 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 pero... De formates. Son cosas de forma interna, vamos a dejarlo así. Que sucedió entre Konami y Hideo Kojima. Yo sí la sé, y las podemos mencionar. Claro, claro, si quieres mencionarlas. Pero es que este... No lo que pensé, todo me entorno a eso. Así es. El director tomó ya este... Bueno, quería tomar ya otra relación hacia otros juegos para desarrollar este... El juego de Silent Hill cancelado. Creo que se iba a llamar... PT, si no mal lo recuerdo. Ahí este... Igual ustedes ayúdenme. Se supone que este... Iba a ser este... Este juego, pero se lo cancelaron también. El Konami se lo estuvo cancelando. Que iba a ser con parte de Guillermo del Toro. No sé si se acuerdan que estuvo muy sonado eso. Ajá, exacto. Que lo iba a hacer acá con el memito. Así es, con Memo del Toro. Sí, de hecho sacaron un demo que fue bastante hypeó bastante. Y pinche Sony, culero. Dijo, se quedó exclusivo para Sony. Y hasta inclusive ya hasta lo cerró. O sea, la pinche avaricia, la envidia, güey. De ese demo que todo mundo nos hypeamos. Que fue muy bueno. Era un juego de terror bastante bueno. Y Sony dijo en él. Se queda para acá, para Sony. Y ya hasta inclusive cerraron el... El que pudieras disfrutar de ese juego, ¿no? Para que sacaran ahí este... ¿Cómo se llaman? ISOs. Y pudieras reproducirlo en otras plataformas. Pero bueno. Sí, la verdad es que hypeó mucho. Como curiosidad. Este, si ustedes lo tienen descargado y no lo borraron. Lo pueden seguir jugando todavía en PlayStation. PlayStation. Ajá, así es. Grande PlayStation por dejarnos el juego exclusivo. Pero si lo tienes en tu consola. Si no, ya no lo puedes jugar en ningún lado. Así es. Sí, exacto. De hecho, si lo tienes descargado, descargado. Lo puedes jugar. Pero, por ejemplo, que lo borraste. Pero lo reclamaste. Ya no lo puedes. Así es. Ya no lo puedes jugar. Pero entonces... Bueno, regresémonos. Porque nos estamos desviando a otro título. Y aquí está el título de... Metal Gear Solid Snake. Delta. La chingada, ¿no? Y bueno. Ya no está Hideo Kojima con este título. Y... Pero porque... Según yo es exclusivo de Hideo, ¿no? O sea, sí tiene permiso Konami. Que también... Eso también es algo que nos sorprendió a todos. Porque Konami ya había anunciado que ya no iba a lanzar juegos. Que él se iba a dedicar solamente y exclusivamente a las máquinas de Pachinko. Y nos sorprendió a todos con ese gran título. Porque la verdad se ve bastante bien gráficamente. La verdad se ve producción. Se ve desarrollo. Se ve... Gráficamente en el tráiler se ve uno de los mejores juegos gráficos que hemos visto hasta la época. Hasta el tráiler. Lo vamos a dejarlo ahí. Y resulta que sí nos sorprendió. La verdad es que... Sabemos que Konami cuando quiere y se pone las pilas, saca grandes juegos. Y ya lo estábamos hasta borrando del mapa de videojuegos, ¿no? Pero nos sorprendió a todos a mediados de año con este tráiler, ¿no? ¿De cuál? ¿De quién? De Konami. ¿De Konami? ¿Hablamos de lo mismo de Metal Gear? De Metal Gear, sí. Porque salió el tráiler a mediados de año. Entonces... Primero te escuché mentando la madre. Y después te escuché mentando las flores. Y después te escuché como que me... No, no, no. O sea, yo sí le menté la madre a Hideo Kojima. Pero ahorita se llama... De Konami. Konami. De Konami. Ah, Hideo Kojima se le mentó la madre, ¿no? Al juego. Exactamente. Entonces, tengo esa duda, ¿no? De que si le dio los derechos a Konami. Porque el juego es directamente de Hideo Kojima, ¿no? Tú que eres el fan. Bueno, sí. Se supone... O sea, te lo puedo decir así. Se supone que la idea principal de la historia y todo eso es del Hideo Kojima, güey. Pero ya, o sea... Referente a todo lo que son los juegos y eso lo hizo Konami. O sea, que... Yo pienso... Yo pienso de mí, de mí, de yo, de tú. Que, o sea... Konami sí tiene todo. Tiene todo el pinche derecho de hacer lo que quiera con el Metal Gear. Porque nada más el Hideo Kojima como que fue el director. A lo mejor tendrá este... Algunos pensamientos y eso, pero... Que yo sepa... Este cabrón fue el creador como tal. Pero así como lo estamos viendo... O así como se está girando todo este desmadre... Yo veo una de dos opciones. O como bien dice Dracón... Este cabrón pidió su lana para que se den los derechos. ¿Sabes qué? Pues te lo vendo. Dame mi varo y vámonos. Tan amigos como siempre y adiós. O... Legalmente, pues este cabrón fue el intelecto donde salieron todas las ideas. Como es lo que comúnmente pasa en las empresas. Pero ya todo el registro y todo legalmente, pues le pertenece a Konami. Entonces al momento de que le dicen... Ya es chingada su madre tú, Hideo Kojima. Pero sí, tú eres el que creaste el juego. Salió de tu mente. Pero yo tengo los registros. O sea, al final del día yo puedo hacer y deshacer con el juego. Punto. Entonces, yo creo que fue una de dos. O de plano sí Hideo registró y te lo vendo, no hay pedo. O de plano, pues dijeron... ¿Sabes qué? Pues muchas gracias. Estás despedido. Y me quedo con los registros. Y pues yo yo veré qué hago. Yo creo que también por ahí va de la mano el pinche nombre que le pusieron. Este cabrón ya no está aquí haciendo el juego. Vamos a ponerle nuestro... Es una receta. Vamos a ponerle a nuestro sazón. Yo siento que va por ahí. Yo... Espérame, se me está cayendo el micro. Yo siento que también va en el apartado de que... Konami soltó la lana. O sea, eso que no se nos olvide, ¿no? Sí, Hideo Kojima fue el creador del juego. Nos queda clarísimo. Pero al final de cuentas yo siento que Konami fue el que soltó todo el varo. Y eso es precisamente lo que iba a comentar, ¿no? De la disputa que hay entre Konami y Hideo Kojima. La salida de Kojima de Konami es que Konami le soltaba dinero. O dinero a Hideo para crear juegos. Y Hideo Kojima quería estar aferrado tanto a Silent Hill PT y a Metal Gear. Cuando dijo Konami, o sea, según su negociación es de... Yo quiero juegos. Konami, tú dame juegos, dame juegos, dame juegos para vender, ¿no? Porque es lo que ellos viven. Y Hideo Kojima, no, aferrado. No, a mí financiame cabrón y paga lo Guillermo de todo. Que fue cuando dijo Konami, no mames, es un gran varote. Entonces también uno de los caprichos de Hideo Kojima, este gran pendejote, es de que a huevo quiere ser productor o director de cine. Quiere crear películas de terror como Guillermo de todo. Está muy traumado. O sea, tiene esa mente bien cabrona. Y en ningún lado lo aceptan, que por eso, este... Esa fue la ruptura principal entre Konami, el varo, ¿no? Que se gastó lo pendejo y que no creó nada. Entonces, y la diferencia de ideas, porque Konami quería juegos más sencillos para vender. Entonces, en este apartado, yo siento que a lo mejor sí tiene cierta propiedad intelectual. A lo mejor no intelectual, pero sí cierta propiedad de derechos Konami por haber pagado el desarrollo del juego. Es donde yo más me perfilo, ¿no? Que por eso Konami tiene la libertad de crear este juego. Respetando, a lo mejor, hay un convenio que respetando los principios básicos del título. Por eso dice el Cholo, ¿no? Se respetó toda la historia, todos los diálogos del juego en base a eso. Podía ser, ¿no? Pero bueno, ya hablando del apartado del juego, ¿cómo lo ves? Lo poco que hemos visto del juego, mi tío Cholo, que tú eres el experto. ¿Qué opinas de este juego? ¿Cómo lo ves lanzado para el próximo año? Que todavía no tenemos fecha, pero ya se ve... Bueno, se anuncia que es para el próximo año. No, güey, yo estoy encantado. No mames, güey, la neta. O sea, cuando salió el primer trailer, güey... ¿Temiaste? Sí, güey, la neta, sí, güey. Estaba tan emocionado, güey. Porque, o sea, yo crecí con ese pinche juego, güey. O sea, la neta, yo crecí jugando Metal Gear Solid 3, güey. Yo sé, y al ver todo esto, güey, que van a hacer su remake remasterización, diríamos aquí. Sí, güey, la neta, yo te digo, me entusiasmé demasiado, güey. O sea, ya, de hecho, ahí tengo mi ahorrado para comprarlo especialmente, güey. No, la neta, güey. Este, apartado gráficamente se ve hermoso, güey. O sea, hay tanta referencia referente a los juegos, güey. Espérame, espérame, güey. Ahora déjame extiendo, güey. Ahora déjame extiendo. Tú lloras, tú lloras, tú lloras. Gracias. Este, hablando de los trailers, este. Hay tanta referencia referente, obviamente, a lo sucedido a toda la historia de Metal Gear, güey. O sea, obviamente tienes que entender, güey. Tienes que haber jugado los Metal Gear, güey, para poder entender cada referencia que se ha visto en los trailers. O sea, por ejemplo, tú, este, Draco, que viste el trailer. No, no entendiste por qué el de las hormigas gigantes, ¿verdad? No. O sea, era una cámara, este, espía, me imagino. Porque no eran hormigas gigantes como tal. No, exacto. Esas hormigas que salen ahí es una referencia a un diálogo que sale durante las conversaciones de Metal Gear Solid 3, güey. Que se habla acerca de... Cuando... Bueno, te voy a poner en contexto rápido. Cuando tú guardas, obviamente, te dan las opciones, ¿no? Y cuando tú terminas de guardar, se sale un diálogo, este, en el cual, este... Es este, el diálogo entre Snake y la paramédico. Entonces, ella mencionó una película de las hormigas gigantes que fue... Una película ahí del año de 1900 de algo, güey. La neta, no tengo la fecha justa, güey. Pero quisieron, este, retratar ahí las hormigas gigantes, güey, en el trailer. Ya que nada más, este, se ilustró, obviamente, pues, los que tuvieran la oportunidad, el libro de ilustraciones de Metal Gear Solid 3. Ahí nada más se mostraba brevemente lo que son las hojas y por qué, este, se hacían lo de las hormigas gigantes. Bueno, lo de la película, para que me entiendas más rápido. Ok. Creo que para mí, si hubiera sido una, una, este, fórmula magnífica, magnificente. Una idea bastante creativa, bastante lógica. Empezar desde el remakear el 1, ¿no? Yo creo que hubiera sido lo lógico para darle secuencia nuevamente a toda la historia de los juegos. Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Te pregunto si es que sabes esa parte. ¿Por qué el remake del 3 y no empezar desde el 1? Porque también, acuérdense, y lo vamos a mencionar ahorita rápidamente. También, este, ya remakearon Alone in the Dark. Que va a lanzarse también el próximo año. Que empezaron desde el primero. Entonces, que podría yo no ser que jugamos y estamos esperando a lo mejor que salga ese remake. Pero no estamos diciendo que no vamos a jugar este remake. Vamos a ver qué tan bueno está. Y si está bueno, pues lo probamos, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué remakear el 3? Repito la pregunta. Y no desde el 1, Cholo. ¿Qué sabes al respecto? Mira. Es que si te lo explico así como yo me lo sé, te vas a confundir más. Pero para rápido. El 1, 2, el 4. Ya, mejor no me extiendo. Ok. Por eso no se llama Metal Gear 3 en este remix. Si no se llama Delta, no sé qué madres, ¿no? Delta. Sí. De hecho, creo que hasta donde sé, si van a seguir sacando las remasterizaciones, sí se les va a poner el nombre de Delta. No van a seguir la numeración, sino el Delta. O sea, ¿cómo se van a llamar Delta? Ajá, exacto. Pero obviamente con su respectivo nombre va a ser Metal Gear Solid Delta, que fue el primer Metal Gear. Después va a seguir Metal Gear Solid Delta, Sons of the Liberty, que es Metal Gear Solid 2. Y así, respectivamente, como te lo había mencionado. Ok, ya. Eso ya como que me aclara un poquito más mis dudas. Entonces, pero bueno, no sé si tengas algún comentario respecto al juego, mi querido poder, el de Metal Gear, de lo que hemos visto. Pues bueno, mira, es un juego que promete mucho desde qué fue su tráiler a mediados de este año. Se ve atractivo, como bien dice Cholo, pues sí hay que tener un poquito de conocimiento para agarrar y pescarle las referencias. Sin embargo, también, pues al ser la primera entrega lineal en la historia, pues de cualquier jugador tuyo, que a lo mejor no estamos tan inmersos en esa historia, debemos de comprender al momento de jugar esta, ¿no? Esta madre que es el Delta. Gráficamente, bueno, vimos por ahí un gameplay, se ve bien gráficamente, sí está coqueto, sí me agrada. Y la neta es de que, al verlo, como que sí me movió un poquito y la neta es de que sí me dieron ganas así como que de probarlo nomás para ver qué show. Hiciste un comentario que está muy parecido a un videojuego tal, que me quedé así como que sí parece, yo creo que sí tiene la misma tendencia. Pero, bueno, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Ya si le copio uno al otro, ya eso es otro punto y aparte. Pero al final del día yo siento que promete mucho este juego. Y sí, mis expectativas, como toda la vida, se me han disparado y a lo mejor ya al momento de jugarlo, pues vale madres, ¿no? Como siempre. Pero, bueno, yo creo que no está por nada más de dar una oportunidad, salvo lo que tú digas. O sea, no, 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 no sé qué puntos malos le puedas encontrar hasta este momento. Yo siento que es, promete mucho, sí, hasta hypeando, pues ahí tienes el caso de Cholo, que está bien hypeado. Ella, este, vendió su cuerpo y sus tres riñones, ¡ay, chinga, tres riñones, nada más tiene dos! Y el asterisco también. Y el asterisco también lo vendió para poderlo comprar, ¿no? Entonces, habrá que ver, entonces, este, que qué tal, cuál es el resultado final. Eso es lo que importa. Más allá de todo, además, el resultado final al momento de entregarlo. O sea, ahorita todo el mundo hypeado, pero vamos a ver el resultado final. Eso es lo que importa. Mira, no hay que hacernos ni buscar más broncas en el asunto. Y no os puedo defender el juego, no lo voy a defender en ningún rubro. Pero Konami sabe hacer buenos juegos. O sea, Konami se ha catalogado por ser una empresa triple A en toda su extensión de la palabra. A excepción, no, ya le iba a confundir con Capcom y Street Fighter. Pero no, 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 nada que ver. Konami, desde que la conocemos, con sus juegos de Silent Hill, sus Pro Evolution y todos los juegos que ha sacado, ha hecho buenos juegos. Maki bien ha hecho buenos juegos, pasables, decentes. Entonces, yo creo que este juego no se va a salir de ese contexto. Y por eso tanto tiempo de desarrollo, ¿no? La verdad es que mi único conflicto que tengo con este juego de Solid Snake o de Metal Gear es de que de una historia que vemos normal, de un soldado normal y común y corriente, empiezan a hacer como una superarma. Un humano robótico o como se puede decir, es que no quiero decir cibernético, pero... Este, este, no, de hecho, no, Draco, no es un robot cibernético. O como es, a ver, o un androide. O sea, sí, sí, como tú dices, pues, es una máquina de guerra, güey. O sea, porque tú la estás controlando, o sea, como tal, no son robots, son máquinas de guerra porque son, este, controladas por un humano. Así que, como tal, no podemos definir que es como un robot. Eso, eso ya es en otro juego, pero, pues, eso es una cosa muy aparte. Es que no sé qué es, es la misma historia, por eso me sacó de onda, porque este tal, se llama así Solid Snake, el güey este, el personaje principal. No, güey, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? Este se llama Snake. Snake. ¿Y quién es Solid Snake, entonces? Solid Snake es el protagonista de Metal Gear Solid 1, 2 y 4. ¿Pero quién es? O sea, es que, a lo mejor nos falta que nos cuentes la historia de esto, pero yo lo haré en otro rincón, porque, hasta donde yo sé, es el mismo personaje, pero como robot, robotizado, porque según sé, ya el otro güey ya tiene como un brazo de metal y cosas, y un ojo así, como tipo Terminator. Entonces. No, Dracón. Es que, es que para eso. Es el Robocop, pero de la milicia. Algo así. Es un Robocop de Hidro Kojima, algo así. Yo así lo veo. No, es que, de hecho, Dracón, es que por eso tienes que, este, entender la historia de Metal Gear para que tú puedas saber de los personajes, güey, porque, te lo voy a contar así rápidamente, son tres personajes principales. Obviamente es Snake, el protagonista de, que va a ser, obviamente es. ¿Este juego? Snake Eater Delta. Ajá, exacto. Este tiene participación en todos los juegos, güey, pero obviamente en los últimos son referenciados a él. Entonces, este, vamos a ponerlo así. De Snake Eater, Peace Walker, Metal Gear Ground Zeroes, es el protagonista Big Boss, Snake. Ese es su alias, Big Boss. Para Metal Gear Solid 1, 2 y 4, es Solid Snake, el que tú dijiste que es un clon del mismo Big Boss. Que es el que, obviamente, todos ya conocen. Porque fue el participante de Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid Sons of the Liberty y el de Guns of the Patriots, que es el Metal Gear Solid 4. Sí, sí me voy entendiendo, antes de llegar al punto final. Pues es que, tratamos, eh, tratamos de. Entonces, para el que tú dices, el brazo metálico, se llama Venom Snake. Que es, este, el participante de Metal Gear Solid 5, este, de The Phantom Pain, que es el último juego de Hideo Kojima. Entonces, este, para, ahora sí, para explicártelo de más forma simplificada. El que tú conoces de, es Solid Snake. Que no es el mismo de, el Metal Gear Solid 3, y no va a ser el mismo del brazo metálico. Para rápido. Pero es el mismo. Son diferentes personajes. Y personas. Pero es, es en base al mismo wey. O sea, como que clonaron al mismo wey en varias. Exacto. Ajá, exacto. Porque son los clones del wey de Metal Gear Solid 3. Pa' rápido. Son los clones. O sea, una mamada. Pero bueno, como si estuviéramos viendo, para que entiendas poder, como si estuviéramos viendo Yo Robot. A lo pendejo. Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, de verdad, desde que empezó a decir que es herramienta de Garret, eso sí, sí lo comprendí. Pero bueno, eh, va, eh, yo no, bueno, en este apartado ya fue cuando me perdí, ya no me gustó la historia de, de intentar todas esas pinches mamadas que eran, el mismo, pero en diferentes, este, eh, con diferentes skins, por decirlo así. Eh, entonces como que ya, ya no me gustó, ya no me gustó esa idea. Pero bueno, si, si hubiera sido el soldado normal, a lo mejor hubiera, me hubiera metido, inmersido en, en la historia, en el juego. Pero esas, esas, esas mamafufadas no me agradan tanto. Pero bueno, y, 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 respecto a la competencia que decía, poner nada más para aclarar el punto, ¿no? De Splinter Cell con, este, Metal Gear, eh, pues sí, es igual como si comparáramos Battlefield con los Carlos Dutis, la misma competencia, o el FIFA con el PS, así nos vamos con varias entregas, ¿no? Y cada quien se va del lado donde quiera estar. Entonces, pues ahí, yo quise estar del lado, del otro lado, entonces no creo que haya conflicto en ese punto. Y no, por eso quiero decir que este juego sea malo. La verdad es que yo lo probé, eh, uno de los primeros, no me acuerdo cuál fue, si el 2 o el 3, en la PSP. Y no me agradó, o sea, no me, no me agradó sus mecánicas de juego, ¿no? Se me sentó todavía muy caricaturescas, muy anime, y no me agradó por eso. Eh, a mí en lo particular no me llamó la atención, independientemente de la historia. Pero bueno, eh, ya para irnos chicos, no sé si quieran, ya nada más hablar el apartado que bien dijo poder. Porque, este, no me agradó esa parte de que vimos el trailer, se ve hermoso, se ve bastante bien. Pero ya cuando vimos el gameplay, eh, un poquito del gameplay, sí se ve la, el, el bajón gráfico. Sí se ve que, ahí sí ya le pesó el juego a los creadores, llevar ese nivel de gráfico, que siempre hemos batallado por eso, ¿no? De que nos presentan algo muy hermoso, y a la hora de que sale el juego, y espero que no baje más gráficamente el juego cuando sea su lanzamiento. Porque este gameplay no es definitivo, nada más es como una presentación. Porque no hay fecha de entrega de título. Ojo con eso, eh. Aún. Exactamente. Entonces, nada más. Pero siempre pasa lo mismo, eh, en ese, en ese apartado siempre pasa lo mismo. Te los elevan y al momento de su salida valen madre, gráficamente, la neta. Así es, así es. No sé si tengas algo que agregar ahí, Cholo, en ese apartado, ya para cerrar. Pues fíjate, estamos hablando del trailer y del pre-alpha. Así es. Así que obviamente, este, no, 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 no tenemos que esperar mucho, pero sí. Pero sí, obviamente, este, como dijo Poder anteriormente, como que sí le están, este, casi, casi llamando mucho la atención con este apartado gráfico, con un real H5. Pero yo siento que les va a ir bien, güey, la neta. Si sí se ponen las pilas, sí les va a ir bien con este apartado gráfico, güey. Pero esperemos que no la caguen, que no tengan muchos bugs a la hora del lanzamiento, como frecuentemente se da. Esperemos que no suceda nada de eso. Sí, es algo. Por eso se supone que se están llevando su tiempo y no están dando una fecha de lanzamiento, ¿no? Y ya llevamos medio año. Exacto. Y no hay grandes avances, pero bueno, ese es un buen punto. Pues sale, pues, no sé si hay algo más que agregar al de este juegazo. Yo te recomendaría que sí tenemos una pequeña historia ahí de los Metal Gear, para que al menos sí entiendas lo que va a suceder. Pues ya, eso sí sería interesante de tomar el contexto. Ajá. Hay que arreglar el contexto. Bueno, voy a tratar de ver un video, pero también estaría interesante que en un rincón tú nos explicarás toda esta historia. ¿Les parece? No estamos felices. Pero vámonos. Claro. Pero no pude evitarlo. Sí, sí, sí. Ya me di cuenta. Bien feliz. Vámonos. Pues sale, pues. Esto fue El Rincón del Gamer, chicos. Yo soy El Econ y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. Pues gracias, Valita, por llegar a este punto, por disfrutar de este nuevo episodio de El Rincón del Gamer. Y así que, pues bueno, haz todo lo que nos va a decir el nombrecito de acá. Y si no, simple y sencillamente, mándanos todo tu hate y tu mala vibra al correo. Cállase, el hocico, arroba tuscremitas.com. Yo soy Poder Latino. Nos vemos en la siguiente. También estuvo con nosotros mi queridísimo El Cholo 666. Gracias, Dragon, por invitarme otra vez, güey, y hablar de mi juego favorito aquí en tu espacio personal. Gracias. No, 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 no. No es de que te invitemos. Tú sabes que eres ya parte de este canal, de este grupo. Y ya no necesitas invitación. Cuando quieras aquí y ya sabes, ¿sale? Ah, gracias, gracias. Voy a llorar. Por el Metal Gear, supongo. Ah, obviamente, güey. Ah, obviamente. Sí, 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 exactamente. Dale, pues, yo soy Dragon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Y no nos den laca a la hora de jugar. Nosotros nos despedimos. Y antes de 7, que nos vea los viernes en el Chupestream de Gears 5. Y, pues, más que nada, felices, felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. Chup, 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 chup. Gracias por ver el video.